Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En este episodio le invitado es un escritor, historiador y profesor colombiano, un conservador joven y frenteo, seguidor de Chesterton, ídolo de múltiples mujeres mayores. Su nombre es Juan Esteban Constaín. Hablamos de su origen italiano, de pasta, de una biografía que publicará pronto sobre la vida de Álvaro Gómez Hurtado, sobre Chesterton y por qué tiene tan pocos lectores, del origen del fútbol y también de televisión colombiana. Bueno, esta canción de los Beatles, que se llama Yes It Is, me encanta porque la escribió John Lennon y no le gustaba mucho. No sé si la odiaba, pero siempre habló mal de ella y sin embargo me parece una joya porque resume toda la magia y todo el talento de los Fabulosos Cuatro, la forma en que armonizan la voz de John y Paul, el armonio que suena por allí, la estructura armónica, melódica. Es una canción que desde que yo tengo 12 o 13 años me acompaña y entonces pues la escojo por eso. Capítulo 8 Pasta Carbonara Bienvenidos. Estábamos teniendo una discusión con Mauricio. Estuvio en Italia, ¿no? Sí, señor. ¿Usted habla italiano nada más? Es que mi mamá es italiana. Yo crecí en un hogar bilingüe porque mi nonna, la mamá de mi mamá, hablaba todo el tiempo en italiano y mi mamá y sus hermanos con su mamá, o sea con mi nonna, con mi abuela, hablaban en italiano, pero entre ellos ya se hablaban en español. Entonces era una mezcla ahí lingüística que hizo que nosotros, es decir, mis primos y yo aprendiéramos italiano sin saber que lo hablábamos y solo cuando llegamos a Italia, cada uno por su cuenta, empezamos a hablar y nos dimos, y supimos que eso era hablar italiano. Entonces sí tengo un vínculo muy profundo con Italia, luego ya viví allí, hice mi maestría en la Universidad de Venecia, la Universidad Cafoscari, entonces ahí estuve un tiempo largo y ya pues es como un país del que no me puedo desprender. ¿Y de qué parte de Italia era la nonna? Ella nació en Milán por error porque su familia es toda de Abruzzo, que está en la costa Adriática como en la mitad de Italia. Es una región campesina, muy dura, produce magnífico vino, se come muy bien como en general en toda Italia, pero mi bisabuelo, que se llamaba Tommaso Di Petta, era... ¿Qué nombre? ¿Y cineasta? No, además era un personajón porque era traductor de clásicos y era un... era como un escritor y sobre todo un editor muy... ¿Bisabuelo? Bisabuelo. ¿Pero usted no lo conoció? No, no porque además él murió con la llamada Peste Española en el año 19 y él fue el director del suplemento cultural del Corriere de la Cera y entonces se fue a Milán y allá nació Minonda, en Milán, pero digo que por error porque toda su familia, incluido su padre y en fin, todos sus ancestros de Abruzzo. Ella nació en Milán, luego volvieron a Abruzzo y estando en Abruzzo mi bisabuelo se muere por cuenta, sobrevivió a la Primera Guerra Mundial pero se muere por la guadaña esa implacable de la gripa española y entonces ella lo recordaba, ella tenía como seis años cuando él murió y lo recordaba con una nostalgia y con un afecto y con un amor de los descomunales. La razón por la que le pregunto a Mauricio, ¿quería preguntar algo? ¿Por qué llegaron a Colombia? Porque mi abuelo Minondo era músico, músico de conservatorio. O sea, el yerno. El yerno, exacto, el yerno del difunto, del finado Tomás Odipeta. Del editor. Del editor. Mi abuelo era músico, él se había graduado en dirección de orquesta y oboe en el conservatorio de Nápoles y era mazón y en su pueblo muy pequeño ahí en Abruzzo que se llama Farafili, no, se llama Fresa Grandinaria en el que yo he estado y hay cuatro casas y dos habitantes y claro, llega un forastero y salen a recibirlo pues las autoridades del pueblo que son los dos habitantes que se odian entre ellos y se insultan todo el tiempo. Es un pueblo que le da gran esperanza a la humanidad porque son dos tipos ahí odiándose desde que se despiertan hasta que se acuestan y entonces mi abuelo tenía que dirigir una misa en ese pueblo y el cura le dijo yo sé que usted es mazón usted no toca si no me trae una licencia del papa para que usted pueda dirigir aquí y mi abuelo mazón integral con tal de joder al cura se fue hasta Roma pidió pidió audiencia con Pío XII ay que bueno y Pío XII que era pues más malo que el diablo y que le fascinaban los mazones le dio de inmediato la patente a mi abuelo para dirigir su misa y saliendo de la audiencia con Pío XII estaban mi abuelo y mi abuela juntos salían de esa audiencia y se encontraron ahí en las columnatas de Bernini yo creo en el Vaticano en la columnata de Bernini se encontraron con un amigo de ellos que los llamó oigan que gusto verlos que coincidencia les dice el amigo este los estaba buscando te estaba buscando además que mi nonda se llamaba Floriana y mi nonda se llamaba Florio eran como homónimos pues y entonces este amigo le dice Florio te estaba buscando porque vengo con esta señora ahí había una señora al lado del amigo que viene de un país que se llama Colombia y ella está reclutando músicos italianos para irse a Colombia a fundar conservatorios esa señora fue una tolimense importantísima que se llamaba Amina Melendro de Pulesio y me acuerdo mucho porque mi querido amigo Chico Márquez al que Mauricio conoce muy bien la conoce por supuesto y me dice claro Amina Melendro de Pulesio esa señora se trajo a mi abuelo él no quería venirse porque era un tipo pues de provincia tímido y Minonda lo empagó en un barco lo mandó llegaron se vino solo primero él y después en otro barco se vinieron Minonda su mamá a quien yo no conocí mi bisabuela la viuda de Tomás Odipeta una máquina de coser dos camas y mis tres mi mamá y sus dos hermanos y llegaron por Buenaventura y allá los recogió mi abuelo con otro italiano en un Volkswagen Escarabajo y desde Buenaventura en el Escarabajo se vinieron hasta Bogotá y ahí ya empieza el periplo dando tumbos por una cantidad de sitios ¿Y Popayán cuándo llega? Pues porque él va a ser profesor él estuvo primero en Bogotá después en Ibagué después en Manizales después en Pasto y luego lo contrata el conservatorio de Popayán para que vaya a ser profesor de OBOE y director de la orquesta de la Universidad del Cauca y él muere allá y creo que en el año 77 yo no lo conocí pero dice pues que era un personaje Y es que la razón por la que le pregunto de Italia Juan Esteban es porque estamos en un debate que es muy importante le quiero decir con Mauricio y yo creo que usted va a ser el salvador del debate Le toca ser de juez Le toca ser de juez El debate Cuidado porque ya sabe usted cómo es la cosa El debate es importantísimo porque se refiere a lo siguiente ¿La pasta carbonara se hace con huevo o no? Bueno A ver Quiero decir que la receta original es sin huevo Gracias ¿Es sin? Sin Pero ya se incorporó tanto el huevo a la receta que yo prefiero comérmela con huevo que sin él pero la original es sin huevo Y entonces ¿Qué es la crema? O sea ¿La salsa es cuál? No No, de hecho la carbonara es casi solo la la tocineta calpestada como dicen ellos amasada y amasada y amasada y eso va produciendo una grasa y es una salsa rústica que era al principio sin huevo porque además era pues el emblema revolucionario esa pasta de de los ejércitos que hicieron la revolución y la unidad italiana pero luego se incorporó el huevo y yo ya me la como con huevo y los italianos también la hacen hoy con huevo en lo fundamental entonces es una soy un juez salomónico porque les doy la razón a los dos Sí, muy diplomático yo le estaba contando a Mauricio que estoy ensayando una receta de carbonara de Gennaro Contaldo que es un un chef italiano que tiene en YouTube unos videos que son fantásticos además el tipo es un actor de teatro estupendo es un tipo con un histrionismo fabuloso y él la prepara con huevo en todo caso lo que sí quedamos claros los tres es que con crema no crema de leche no eso sí pero es que las herejías que se cometen con la comida italiana son tantas que los italianos que vienen a Colombia vienen a sufrir todo el tiempo de ver cómo aquí pervertimos las recetas italianas pero igual también quedan ricas eso sí qué carajo Sí, la pasta es un gran ingrediente bueno gracias por venir al librero Juan Esteban Constaín por acompañarnos hoy acá hemos estado también debatiendo con Mauricio esta mañana sobre la pasta carbonara y sobre cómo íbamos a darle orden a este librero del día usted acaba de publicar una biografía de Álvaro Gómez ¿no? Sí sí es es en realidad una semblanza biográfica e intelectual es un ensayo no es una biografía en el sentido convencional de la palabra pero sí es un ensayo biográfico largo son 460 páginas y es un libro pues que yo llevaba entre pecho y espalda desde hacía más de 20 años yo admiro mucho a Álvaro Gómez Hurtado esa es una admiración además que nació de manera casi azarosa porque yo nací en un hogar liberal mi abuela paterna que era de Popayán tenía un cierto parentesco con Álvaro Gómez porque sus abuelos el abuelo de Álvaro Gómez y la abuela de mi abuela eran medios hermanos entonces ellos tenían un parentesco pero mi abuela era liberal y su esposo mi abuelo era liberal y yo me acuerdo de que en la campaña del 86 que Álvaro Gómez perdió como todas las que participó en la vida mi abuela me dijo yo le oí un comentario muy raro el día de las elecciones en las que Barco ganó yo tenía 6 años pero me acuerdo de que éramos liberales y teníamos unos ringletes rojos que decían con Barco unidos para el cambio yo era pues iba por Barco y mi abuela dijo lástima que Álvaro Gómez sea tan inteligente y esa es una frase que yo no entendí porque pues para mí la inteligencia era una virtud y ella decía lástima que ese tipo sea tan brillante me quedó sonando y yo no entendía quién era Álvaro Gómez me decían que era el hijo de Laureano Gómez y que era una gente perversa bueno todos los prejuicios clásicos de las familias liberales pero luego con los años y por otras circunstancias yo terminé encontrándome con el pensamiento y los ensayos de Álvaro Gómez Hurtado y descubrí allí una lucidez y una inteligencia y una erudición que me sedujeron desde el primer momento y que me hicieron revaluar esa frase de mi abuela darle como muchas vueltas de tuerca porque sí era una lástima que Álvaro Gómez fuera tan inteligente y esa fue una de las razones por las cuales nunca pudo llegar en realidad él era un pensador y era un esteta y arrastró toda su vida claro con la sombra de su papá y también con la sombra de su pasado del pasado de Álvaro Gómez laureanista que en su juventud fue muy radical fue sectario y fue tan violento como era todo el mundo aquí en los tiempos de la violencia incluyendo los liberales por supuesto y mi ensayo en realidad apunta a esa explicación ellos sí fueron lo que muchos de sus enemigos dicen que eran pero es una injusticia que la historia les haya adjudicado de manera exclusiva y excluyente esos defectos y esos rasgos cuando en ese momento todo el mundo estaba en las mismas eran todos sectarios todos radicales fundamentalistas de lado y lado y claro la condición doctrinaria de laureano Gómez laureano Gómez era ingeniero entre otras mi libro es una explicación y una contextualización de Álvaro pero eso es imposible sin explicar también a laureano que es una figura muy interesante muy polémica laureano se había formado con los jesuitas que eso ya imprime un sello fortísimo desde el punto de vista intelectual y teológico pero luego él estudió ingeniería y ustedes saben que la ingeniería civil se basa en el lenguaje binario que es el de la computación también cero y uno no hay término medio entonces laureano era un tipo binario en su estructura teológica y política o era el bien o era el mal el oro y la escoria y eso lo volvió muy radical muy violento y Álvaro profesa esa doctrina y la sigue durante su juventud la defiende y luego arrastra con esa sombra para toda su vida cuando en realidad ambos laureano y Álvaro pues son protagonistas también de un momento muy interesante de contrición en la historia de Colombia que es cuando liberales y conservadores renuncian al sectarismo y hacen la paz del frente nacional ¿cuándo sale ese libro? ese libro ya está en el horno ya está en la puerta del horno y yo creo que en una semana es decir el 10 de julio el 12 de julio ya estará circulando pues en las en las librerías y en la calle y el 18 de julio haremos la presentación en el gimnasio moderno a la cual están invitados ustedes y todos nuestros oyentes muy bien ¿cómo saltamos de aquí a la literatura Mauricio? de eso que dice además Juan Esteban de los de los jesuitas es curioso cómo van cambiando las cosas si usted hoy le dice a un ortodoxo del catolicismo que usted está conversando con un jesuita lo van a mirar con cara de teología de la liberación lo van a mirar con cara de que esos no son de los nuestros sí es que bueno los jesuitas son tan hábiles y tan inteligentes que tienen una elasticidad política deslumbrante que les permite estar en el extremo izquierdo y también en el extremo derecho pero lo que los caracteriza siempre es el rigor intelectual estén donde estén situados siempre tienen una impronta ya dije que los hace lo que Álvaro Gómez llamaba el talante que los hace notarse allí donde estén y y eso pues llega hasta el papa que tenemos hoy que pertenece a la compañía de Jesús bueno saltemos a la literatura Mauricio aquí preguntamos por influencias literarias siempre nos toca arrancar por ver toda su o sea como deviene usted hacia la escritura porque su oficio principal era ser historiador sí 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 pero yo desde desde que empecé a leer yo no no me va no voy a incurrir pues en la pose característica de los muchos escritores que es que leían a Julio Verne a los siete años porque yo en realidad casi no necesitaba leer porque tenía dos abuelas que eran magníficas narradoras y no me interesaba mucho la lectura salvo cuando mi abuela me inició en la lectura de una colección que ella tenía que era la biblioteca de don Jorge Roa que había sido un ministro de educación conservador y había sido librero sí señor embajador en Roma en Madrid en Madrid y fue el que le dio claro echó reverso frente al rey y se cayó o algo así le pasó tal cual ese era don Jorge Roa don Maurus ministro conservador librero tuvo una librería en la calle 12 y en su librería que se llamaba la librería americana si no estoy mal o alguna de esas cosas publicaba unas hacía un ejercicio que hoy no existe en Colombia que era traer toda la gran literatura del mundo y publicarla como en síntesis y resúmenes para que la gente se acercara a Goethe se acercara a Dickens y él escribía eso él hacía las traducciones o las o las se encargaba y las publicaba en tomos que tenían por lo general eran misceláneas tenían por lo general cuatro o cinco textos pero eran textos de historia de Colombia y cosas ya dije de Lord Byron y entonces mi abuela me inició en eso y a mí me gustó haber leído la biblioteca de don Jorge Roa luego de niño hice teatro y tuve una maestra magnífica que fue Asita Madariaga de Mayarino esto fue en Popayán esto es en Bogotá yo ya vine a Bogotá a vivir y Asita me inició en la lectura de Alejandro Casona por ejemplo pero a mí me interesaba Alejandro Casona que me parece hoy un maestro de la literatura me interesaba como dramaturgo y ya luego tuve mis devaneos más bien como rockeros futbolísticos y no era un gran lector pero cuando me volví lector en serio hacia los 14 o a los 15 años pues lo que más me interesaba era la literatura lo que pasa es que luego me dediqué a la historia al oficio de la historia y ese iba a ser mi destino pero yo siempre tenía allí engavetada la posibilidad de hacer ficción y eso se fue dando también de manera zarosa porque en el año 2014 yo tenía ahí unos relatos que había escrito justamente sobre escritores de literatura que a mí me fascinaron y es allí donde están como muchas de mis influencias Dickens por ejemplo Chesterton Chateaubriand Joseph Conrad la generación del 98 en España y yo tenía como unas anécdotas sobre esos escritores que había ido cultivando y cosechando en las biografías que leía de ellos y eran siempre datos tan asombrosos que parecían salidos de sus obras entonces yo tenía ficciones sobre escritores y eso terminó cayendo en las manos de Gabriel Iriarte que era editor de Planeta en ese entonces hoy editor de Penguin Random House y que sigue siendo mi editor siempre y a él le interesó eso es el 2014 eso es mucho antes desde el 2004 tiene toda la razón ese es el 2004 2004 y ahí publiqué mi primer libro entonces yo devine en escritor pero pero por azar aunque me fue gustando cada vez más me fue gustando mucho más que el oficio académico y entonces por eso me fui por el lado de la literatura que me me permite además más libertad que lo otro pero en la televisión tan hicimos pinitos o no hombre pinitos no me corresponde a mí decirlo pero mucho más que pinitos no yo por cuenta de Acita Madariaga de Mayarino que es la mamá de los grandes actores María Angélica Elena Víctor ella me adoraba y yo a ella y yo me la pasaba pues en las clases de teatro de Acita y en el año ochenta y nueve tal vez Víctor Mayarino Madariaga o sea Víctor Hijo dirigió o iba a dirigir una novela que era muy rara que se llamaba Calamar escrita por el Guri Guri no quiero quiero aprovechar esta oportunidad para aclarar por fin ese mito urbano y esa leyenda infame que ha circulado durante años y es que yo era el Guri Guri no ya lo he contado en otras partes pero aprovecho aquí para volverlo a hacer esa novela incluía un muñeco un muñeco que era descendiente en la historia del hombre de las nieves ese muñeco se llamaba Guri Guri que lo hizo el mismo fabricante de Alf que era un paisa de envigado que vivía en Los Ángeles y fabricó a Alf y fabricó a Guri 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 era un muñeco de fibra de vidrio cuya alma por usar una metáfora muy floja era un enano un enano un enano además senil un enano como pues digo senil para la época era un enano viejito y adorable que se llamaba Don José y se metía dentro de Guri Guri y yo era el niño de la novela mi personaje se llamaba el niño cortico y yo estaba siempre al lado de Guri Guri yo fui quien descubrió a Guri Guri en la novela lo sacó de un baúl y luego Guri Guri se hizo mi íntimo amigo entonces en la novela yo cobré gran protagonismo porque el protagonista de la novela entre otros era Guri Guri y yo siempre estaba al lado del muñeco y la pasé muy bien la verdad ese fue un año delicioso sobre todo porque capé clase todo el año pero además porque me la pasaba viajando a Santa Marta a hacer los exteriores llegaba a los estudios Gravia a las 3 de la mañana donde me encontraba con unos payasos chilenos metiendo bazuco no si los héroes de nuestra infancia en la televisión eran unos bandidos además eran todos sociólogos chilenos desterrados por la dictadura y que acaban de payasos en Colombia y todos pues bazuqueros periqueros marihuaneros en el mejor de los casos y luego ver a esos actores que yo veía en Popayán antes y verlos aquí en Bogotá como colegas Carlos Muñoz Teresa Gutiérrez y además tener la dicha de ver a Margarita Rosa de Francisco desnuda porque ella se cambiaba con total libertad en el camerino entonces fue un un año glorioso para mí pero no se dedicó a ello a ver desnuda a la mecha que más quisiera yo pero pero no 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 me dediqué a ello me habría gustado pero en esa época el oficio actoral y sobre todo el oficio actoral infantil era muy informal dependía uno de tener un amigo director que lo vinculara ahora eso pues todo organizado tienen managers tienen sindicatos tienen una cantidad de cosas en esa época pues si a uno no lo volvían a llamar uno ya no podía volver a salir entonces no no pude continuar la senda de la actuación pero me habría encantado bueno pero hubiéramos perdido un gran escritor sí estoy de acuerdo bueno era era muy mal actor debo decir iba a decir esa parte pero me quedé callado sí yo sé yo le vi yo le vi la intención don maú desde que preguntó por guriguri yo vi que algo había macabro detrás de la pregunta bueno y en la literatura en la literatura hablábamos de Italia ahora una de las novelas que escribió Juan Esteban es una novela que me gustó mucho tal vez por una afición también que es Calcho que es una historia un poco de la pelota y de cómo surge ese juego en medio un poco de la confrontación y de la guerra ese libro en particular viene por esa relación con Italia y porque le gusta el fútbol también o no sí es por eso yo vivía en Italia estaba siendo pues estaba viviendo allá en el año 2008 y hubo una partido de fútbol que era la final de la Eurocopa o de la Copa de Europa creo que se llamaba entre los Rangers de Glasgow y la Fiorentina claro un par de hinchadas bravísimas muy bravas y yo estaba yo llegué a Florencia el día del partido no iba al partido llegué a Florencia y estaban todos los hooligans saltando pues en las fuentes renacentistas de Florencia y me pareció una escena medieval y me acordé de que había un deporte medieval que se llama el calcho histórico el calcho histórico que es muy duro muy fuerte es más parecido al rugby que al fútbol que al fútbol entonces yo dije yo quiero escribir algo sobre sobre ese juego y vincularlo con el fútbol y me quedé con esa idea siempre con ganas de hacer algo con ella pero nunca le encontré la vuelta quería escribir un cuento hasta que una noche ya de regreso en Colombia meses después de haber vivido en Italia una noche soñé con Arnaldo Momigliano que Arnaldo Momigliano es un historiador italiano piamontés judío que a mí me fascina porque era experto en los clásicos griegos y romanos y era un tipo de un sentido del humor y de una agudeza que para mí se me volvieron un modelo intelectual desde ese momento porque era la demostración de que uno podía ocuparse del tema que quisiera con gracia y con profundidad entonces yo adoraba a Momigliano y Momigliano se me aparece en un sueño no, no, no por favor no se preocupe siga tranquilo adelante por favor hace parte de esto también y entonces entonces Momigliano se me aparece en ese sueño curioso soñar con Momigliano ¿no? eso es un caso de psicoanálisis ¿o no? ni la familia de Momigliano sueña con él se me apareció en un sueño ahí y yo me desperté y fui a abrir una biografía de Arnaldo Momigliano que yo tengo y que es llena de anécdotas y de historias del tipo que era un personajón y entonces allí me encontré con que él cuando recién llegó exiliado porque claro siendo judío lo expulsa el fascismo él se va a Inglaterra y en Inglaterra lo reciben primero en Oxford aunque él después vivió todo el tiempo en Londres pero a él lo reciben en Oxford y allá en Oxford funda como una hermandad una fraternidad de borrachos que se dedican a hablar de los clásicos que ese es el pretexto pero se dedican a tomar trago y son unas historias pues muy chistosas entonces yo vi esas anécdotas y empecé a escribir sobre Momigliano y ahí se me fue apareciendo el argumento del calcio histórico y de la historia del fútbol entonces la trama terminó siendo que este profesor italiano exiliado en Inglaterra en una borrachera les dice a los ingleses que el fútbol se lo inventan los italianos y no los ingleses los ingleses se enfurecen lo conminan a que demuestre a que lo pruebe su teoría y su desafuero y él lo hace en un texto que termina siendo pues el apóscrifo de la novela claro claro y bueno después escribió sobre Chesterton que es una influencia literaria digamos evidente que me da la impresión Juan Esteban no sé si está de acuerdo conmigo que Chesterton es un escritor que tiene menos lectores de los que debería hoy sí totalmente es un escritor marginado despreciado olvidado incluso en el mundo anglosajón lo valoran muy poco es más podría decir que ahora ha habido como una un resurgimiento de del interés por Chesterton en el ámbito de la lengua española por unas traducciones magníficas que ha hecho el acantilado o el acantilado editorial fantástica que es una gran editorial pero pero en en el mundo anglosajón claro tiene sus lectores ahora lo que hay que decir es que Chesterton tiene unos lectores de una fidelidad irrestricta o sea somos barras bravas los lectores de Chesterton pero es un lector que no tiene es un escritor perdón que no tiene los escritores que se merece por su ingenio por su estilo por su inteligencia arrolladora porque no nos seduce con Chesterton digo uno tendría que empezar por donde yo creo que los artículos de prensa que ahora están publicados en estas ediciones del acantilado que les digo los artículos de prensa que parecían ser muy efímeros resultaron siendo lo más perdurable de Chesterton o sea él era un maestro de ese género que a mí me interesa mucho pues por el oficio de columnista que es el del texto mercenario y superficial que se publica de afán en un periódico y que tiene la obligación de ser interesante de ser gracioso de ser pertinente y Chesterton se la pasaba en esas polémicas entonces sus artículos de prensa son magníficos ya si uno quiere ir más al fondo pues tiene una vertiente narrativa que es deliciosa y ahí uno puede empezar por las historias del padre Brown que es literatura policía que son cuentos lindísimos o puede irse a las novelas y ahí pues menciono entre otras el hombre que fue jueves que es una novela con un sentido teológico y místico muy chévere pero tiene también esa vertiente de ensayista y de teólogo que es muy interesante para los que somos cristianos y católicos y aún para los descreídos donde está un libro como El Hombre Eterno y otro que se llama pues muy famoso ese sí que se llama Ortodoxia y lo publicó en español en su momento el Fondo de Cultura Económica de México y que ahora ya está otra vez en el acantilado yo creo que le digo a Juan Esteban Mauricio que Chesterton es uno de esos escritores que parece tener menos lectores de los que merecería y me dice Juan Esteban que si es un poco marginal ¿usted está de acuerdo? Sí pero eso no solo le pasa a pobre Chesterton los grandes escritores cada vez tienen menos buenos lectores ¿sí? o sea la gente lee cada vez menos los clásicos ¿será? Sí de vez en cuando aparece alguien buscando la comedia humana por ejemplo pero uno lee esa vaina eso es maravilloso pero la gente ve eso y dice uy 12 tomos yo le digo yo no sé si esa está completa porque yo la tengo en 20 claro y confieso que no la he leído completa yo creo que solo Álvaro Mutis mi mamá y su mamá ¿a verdad? mi mamá cuando nació mi hijo Mateo Margarita tuvo que salir de viaje por alguna razón y entonces mi mamá fue a acompañarme y ayudarme con la crianza del joven Mateo y estaba la comedia humana y entonces fue leyendo se los devoró todos sí y estos fueron comprados en una librería de viejo que quedaba en la avenida 82 con carrera 12 la de José María de Mierre era esa librería en toda la esquina en un edificio que se estaba torciendo entonces uno entraba a la librería y iba haciendo como así como de lado sí donde están los restos de Interbolsa hoy en día que es un edificio nuevo pero ese edificio que había ahí se empezó a torcer como toda esa cuadra y la librería uno tenía que que nivelarse me gusta esa expresión los restos de Interbolsa es verdad carajo sí es verdad qué horror sí pero y era por los libros también que se torcía o era por ya porque estaba mal construido porque esa zona yo me imagino que eran pantanos o alguna cosa sí pero toda esa cuadra no se acuerda entre la carrera 12 y la carrera 13 en frente al andino sí toda esa cuadra se empezó como a hacer así 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 yo me acuerdo de unos amigos que vivían en un apartamento que miraba hacia el centro andino y en la mesa del comedor simplemente soltaban la sal y la sal iba bajando ah pero maravilloso hasta el otro lado qué bueno bueno Juan Esteban entonces usted deriva en la literatura y ahora en esto que bueno sí en esta especie de biografía de Álvaro Gómez ¿examina algo del asesinato de Álvaro Gómez o eso no está dentro del libro? pues lo menciono porque es un hecho y que no se puede dejar por fuera pero yo que tengo un vínculo de afecto muy profundo con la familia de Álvaro Gómez con sus hijos hoy y que y que fui amigo y beneficiario sobre todo de Margarita Escobar de Gómez su viuda que se me volvió como una abuela adoptiva y nos hicimos muy amigos y yo pasé tardes enteras de mi vida yendo a verla fíjese era como fui precursor de esto de los podcasts porque me la pasaba grabándola yo decía estas historias que cuenta esta mujer son fascinantes y nadie la ha grabado entonces así nos hicimos amigos y yo le he dicho a la familia desde hace mucho tiempo que claro hay que hacer lo que ellos han hecho que es liderar pues una lucha contra la impunidad en ese crimen ese magnicidio es impune como tantos en este país ese es el signo por excelencia de la justicia en Colombia la impunidad y fue una de las grandes banderas de Álvaro Gómez en su vida luchar contra la impunidad pero yo les he dicho a la familia también que es una lástima que se judicialice en exceso su legado y su memoria y que estemos hablando siempre de lo mismo del magnicidio y de quienes fueron o no esa es una discusión muy válida necesaria pero yo en este libro no quería darla porque quería resaltar otros aspectos de su vida y de su pensamiento y quería mencionar sobre todo un libro que él escribió en el exilio que me parece una obra maestra que se llama La revolución en América un ensayo que es una interpretación de la historia del nuevo mundo y una comprensión del talante hispanoamericano con todas sus contradicciones con sus luces con sus sombras con su herencia barroca hispánica de la hidalguía y con esa especie de orma forzosa que fue la modernidad y la ilustración cuando la independencia y la república y para mí Álvaro Gómez es quien mejor analiza ese momento de nuestra historia y eso es un libro que en su momento celebró por ejemplo Hernando Telles desde otra orilla ideológica pero dijo esto es un prodigio y es un texto que tiene muy pocos lectores casi olvidado entonces yo quería resaltar esos aspectos de la vida del personaje y mencionar si al final el magnicidio como un episodio que cierra un destino tan interesante y apasionante bueno Juan Esteban de verdad gracias por venir el tiempo casi siempre pasa volando aquí gracias por conversar con nosotros en el librero sobre todas estas cosas y otras que seguramente se escapan se fue la luz en la librería y volvió entonces ese es el pito que avisa que el detector el detector para los ladrones de libros está sonando ahí gracias de verdad Juan Esteban un placer quería venir aquí y qué dicha esta conversación muchas gracias 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 gracias